¿Qué ha pasado aquí? No, supuestamente dicen que es de los loteos que ya dieron, pero a ver, nosotros nos cansamos a la Muni de hablar con el Intendente de que nos den un terreno, no que nos den, sino nosotros mismos pagarlo, porque podemos pagar, porque para eso trabajamos, pero ellos no te dan ninguna solución. Así como nosotros nos agarramos acá también, hay muchas casas que se han agarrado el terreno, le han dado la luz, el agua. ¿Cómo? No solamente acá, pero a todos lados. Si ustedes se dan vuelta y se miran al frente, todas las casas que están hechas, están hechas. Digamos, de terrenos usurpados. Terrenos usurpados, que nunca, ni siquiera los controlaron. Mirá, date vuelta y fíjate esa mansión que está ahí al frente. Contanos, Pedro, en estas casas que han tirado, ¿había gente viviendo con chicos? No, no, estábamos nosotros y yo con mi señora y tenemos los chicos, obviamente. Pero estamos en la calle, hermano, ya necesitamos, ¿dónde está? ¿Una de estas casas era la tuya? Claro, acá al frente, ahí está, allá abajo. Me hicieron sacar todo, ya estaba ya casi hasta, no hasta archivos, pero ya estaba anivelado todo. ¿Y ustedes qué le habían dicho? ¿Le había llegado la advertencia diciendo en 30 días hay que desabajar? No, no, nunca los dijeron, no los dijeron. Mirá, acá al frente vinieron y sacaron la casa. Allá se hicieron con todo. ¿Y ahora qué piensan hacer el caso tuyo, por ejemplo? No, supuestamente, yo que me tengo que llegar a la muna y que me iban a dar una solución. ¿Pero dijeron que te iban a dar una solución? Hace tres años que vengo que me vienen diciendo que me van a dar una solución, hace tres años. Y todavía no llego a la solución, mira la solución que tenemos. ¿Y qué haces esta noche? No sé qué voy a hacer con los chicos. La verdad no sé, ya estoy en todos lados, estoy por la casa de ella. Ando por todos lados, en la casa de mi viejo, en los parientes, en la casa de ella también. Y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. No necesito que me den una casa para hacer, o que me den la casa hecha, que me den un terreno donde yo pueda hacer la casa para mis hijos. Eso es lo que yo necesito. No es que necesito que venga y que te den una casa como las cuatro o cien de aquí. Que hay casas que tienen dueños, ¿me entendés? ¿Cuántas casas no hay acá? Fíjate, dos, tres casas. Uno que necesite, loco, pero hace una pieza, una pieza y un baño, no te dan solución. ¿Y te dijeron si hay algún otro terreno disponible, algo? Que me llegue, me dijeron que me llegue. Yo voy cada vez que voy. ¿Los materiales que tenías ahí, lo habías puesto vos? Lo puse yo, los materiales. Y eso digo yo, ¿quién me lo paga a mí? Que vinieron y sacaron todo, todo lo que tengo ahí tirado. Hace tres años que venimos comprando con mi señor. ¿Y con las cosas personales qué hiciste? ¿Se salvaron, las sacaste? Y las tuve que llevar, sí, las llevé, un poco de material. Ahí me está quedando el tacho, mira, con cal, todo. ¿Qué problemas están teniendo ustedes con su terreno? ¿Ustedes tenían un terreno de derecho a posesión? ¿Pero qué ha pasado? A mí me dieron un derecho a posesión. Y me mandó la municipalidad que viniera a sitiar los terrenos. Y vinimos y los encontramos con una casa hecha. Esta mañana vinieron a tirar todo lo demás y agarraron y dijeron que las casetas que están hechas van a un juicio. ¿Qué? Vamos a esperar cuatro años más para un juicio. O diez o veinte años más para un juicio. O sea, ustedes están, digamos, de la otra posición. Porque a ustedes lo que quisieran es que saquen a la gente que ha construido en su terreno. Claro, es mío, no es de ningún otro. Eso me pertenece a mí. Yo quiero que, así como voltearon las otras casas, que den el terreno, lo necesito, es mío. Claro, ¿y ustedes hablaron con los que viven en ese terreno? No. La señora me mandó a hablar, pero yo no puedo hablar con ellos porque no sé qué clase de personas son. ¿Y hace cuánto tiempo están así, en esa situación, ustedes? ¿Vos esperando que te den el terreno? Cuatro años hace que estábamos esperando y vinimos y los encontramos con esto que estaba en las casas hechas ya. Y yo lo quiero porque es mío y necesito hacer una casa porque... ¿Y ahora qué le han dicho de la municipalidad después de lo que se ha visto hoy, que han sacado, desalojado a algunos lugares, a algunos terrenos que estaban usurpados? ¿Le han dicho, le han dado alguna esperanza a usted? No, no hablé con la señora que había... Fui a buscar, no hablé. Me dijeron que estaban acá en Colina, por eso vinimos a Colina. Y cuando llegamos acá a Colina, no estaba la señora. ¿Ustedes, mientras tanto, están viviendo, alquilando en otro lado? En otro lado, sí. Necesito que me den el terreno, nada más. ¿Ese terreno ya tiene el derecho a posesión? Sí, el derecho a posesión es mío, está en mi nombre. ¿Ustedes, digamos, tenían esperanza de que también los desalojen, como pasó con estas otras tres fábricas? Claro, para nosotros empezar a hacer, empezar de cero, de vuelta, para nosotros. Hubo un operativo de desalojo en lo que se denomina el lote H, coméntenos. Sí, ayer estuvimos trabajando con las diferentes áreas de aquí del municipio en el lote H, porque habíamos constatado las ocupaciones de algunos terrenos que ya han sido adjudicados a otras personas, y a pesar de las notificaciones previas y las actas que se habían hecho, habían hecho caso a miso, entonces tuvimos que ir con la gente de mantenimiento y las áreas de servicio del municipio, para poder erradicar a estas personas y levantar las cosas que habían construido en estos lugares, que ya estaban asignados a otros beneficiarios. ¿Qué va a pasar con esos vecinos, con esas personas que quedaron sin su casa? ¿Hay una familia en particular, familia Valdés? Bueno, ninguno de los levantamientos que se hicieron han sido gente que estaba viviendo en el lugar. Eran construcciones que se estaban llevando adelante y de los cuales ya habían sido notificados y, como les decía, habían hecho caso a miso. En este caso también ha tomado participación la gente de Acción Social para ver qué acciones se pueden llevar adelante con esta gente. En este caso, las notificaciones, cuando son estos tipos de desalojos, ¿por cuánto tiempo previo se hacen? No, las notificaciones se hacen con bastante tiempo de anticipación. Cuando nosotros detectamos que se está levantando una construcción en un lugar que es municipal o un área que ya tiene adjudicado, como en este caso, inmediatamente procedemos a la comunicación. Han pasado aproximadamente 15 días de las notificaciones, las primeras notificaciones y las actas que se hicieron. ¿Desde la municipalidad podrán ayudar a la gente que se quedó sin su casa en ese momento? Bueno, como les decía, hay un área de acción social, de bienestar social, que está trabajando en el tema y se va a evaluar a partir de ello, si son personas de acá, si no son personas de aquí. Eso ya está en manos del director EGES.